Soy Pedro Estrada, profesor de tenis aquí en el AVE Fénix y en este momento nos encontramos entrenando con los chicos que van a participar del próximo nacional X-Grado 1 a realizarse en la ciudad de Córdoba. Nuestro club, el polideportivo AVE Fénix, ha podido poner en estos torneos y en este torneo en particular, en este nacional, cuarto nacional a cinco jugadores, cinco jugadores que entrenan acá. Los jugadores del AVE Fénix son en la categoría sub-19 varones, Juan Ignacio Perarnao, en la categoría sub-16 varones, Juan Cruz Olellano, en la categoría 12 varones, tenemos a Stefano Camilli y en la categoría sub-16 damas, a Martina Bernal y Martina Davis. Yo soy Martina Davis, tengo 15 años, soy sub-16 y voy a jugar el G1 en Córdoba, en el Long Tennis Club. Y es la primera vez que juego un G1 y es un torneo muy difícil, pero más allá del resultado voy a dejar todo. Sí, porque juegan los primeros 15 del país y para ser también la primera vez que lo juego tampoco tengo tanta experiencia, por eso eso también me juega un poco en contra. No importa. Yo soy Stefano Camilli, tengo 11 años, voy a disputar el G1 que se hace en Villa María, en el club Sport Social Club. Y mi objetivo es llegar lo más lejos que se pueda, pero lo mejor es dar todo, siempre. Yo soy Juan Ignacio Perarnau, tengo 17 años, soy de la categoría sub-19 y voy a jugar el torneo grado 1 en Nacional en Córdoba, Capitán. Y la verdad que es un torneo muy duro, entran los 15 mejores rankeados del país, después los otros 15 son por rendimientos en distintos torneos. La verdad que es un torneo muy duro y yo estoy muy contento de haber podido entrar porque como había dejado de jugar al tenis, volví hace dos meses y la verdad que es un logro bastante satisfactorio para el poco entrenamiento que estuve teniendo. Veo que mientras no pasan los años más crecen, más chicos vienen y hay muy buenos jugadores. Bueno, yo vengo, yo juego al tenis hace 8 o 9 años y la verdad que cuando empecé a jugar al tenis en esta escuela no se imaginaba qué tipo de resultados, qué tipo de participación en estos torneos. La verdad que hoy en día tenemos 5 o 6 chicos dentro de un G1 y esa es la primera vez que pasa en la historia de San Luis, así que es un club que crece bastante.